Esta es una canción que me ha marcado mucho de Gustavo Gutiérrez porque es un mensaje de vida, es un mensaje que comprende el recorrido que nosotros hacemos en la vida. Lo primero es esa vida que nosotros creemos que va a ser tortuosa y es fácil solucionarlo. Solamente hay dos lados, el lado del ego y el lado del amor. En el ego está la envidia, la rabia, el odio, todo esto. Ahí no fluye, la vida no fluye ahí, la vida fluye acá, en el agradecimiento, en la misericordia, en la comprensión. Algo que nos ha enseñado ahora esta situación. Lo segundo, nosotros somos seres que tenemos libre albedrío, no los animales. Entonces él compara diciendo que las aves tienen que emigrar por el verano, pero nosotros sí podemos escoger entre el bien y el mal. Entonces el mensaje cuál es, si tú estás golpeado por la vida, ¿qué debes hacer? Es enamorarte, llenarte de amor. Lo tercero, cada vez que nosotros hacemos actos buenos, nos llenamos de una alegría inconmensurable. Y finalmente, que yo no debí ser abogado, sino que debí ser músico, que no te arrepientas nada de la vida. La vida es una enseñanza, nosotros venimos a esta vida a aprender. Todo ese mensaje estaba escondido en esta gran canción de Gustavo Gutiérrez que se llama Enamórate. Esto va a ser un homenaje a este gran jublar que acaba de partir Corbeñate, que dice así. Hay aquel gran camino largo que una vez lo había pensado muy triste. Con el transcurrir del tiempo comprendí que la distancia se puede acortar. Si diariamente te llenas de amor, cualquier problema puedes resolver. Si diariamente te llenas de amor, cualquier problema puedes resolver. En la montaña muy lejos ya se ve, una golondrina que quiere marchar. Ese es su destino errantes y sin saber, que es una vez viajera y que se va. En cambio tú sí puedes escoger entre el sendero del bien y del mal. En cambio tú sí puedes escoger entre el sendero del bien y del mal. Ay, el amor te brinda muchas alegrías, muchas satisfacciones. Es la fuerza viva que alimenta el mundo, lo digo en mis canciones. Dile al corazón que se enamore o de lo contrario se entristece. Nunca será tarde, nunca, nunca, en cualquier tiempo el amor florece. Y el que esté agobiado por la vida que deba ser violada. Que se enamore, dile al corazón que no se vaya. Que se enamore, ay, que se enamore corazón. Que se enamore. Que se enamore, ay, que se enamore. Mira cómo cae la lluvia que al regar, toda la tierra se vuelve a bendecir. Lo mismo sucede al hombre cuando da, lo más hermoso que tenga de sí. La flor del alma vuelve a germinar, se sienten ganas nuevas de vivir. La flor del alma vuelve a germinar, se sienten ganas nuevas de vivir. Ay, nunca me arrepiento de lo que viví, queda la enseñanza si me equivoqué. Lo que importa es para dónde voy a ir, lo que voy a hacer mañana al reiniciar. Con el conocimiento que aprendí, caminaré derecho hasta el final. El amor te brinda muchas alegrías, muchas satisfacciones. En la fuerza viva que alimenta el mundo, lo digo en mis canciones. Dile al corazón que no se vaya, o de lo contrario se entestese. Nunca será tarde, nunca, nunca. En cualquier tiempo el amor florece. Que se enamore, dile al corazón que no se vaya, o de lo contrario se entestese. Que se enamore, que se enamore, corazón. Que se enamore, que se enamore, corazón. Que se enamore, corazón.